El adoptar a un niño que viene de... que no habla inglés, o sea, el inglés que les enseñan es muy básico, el intentar entender su situación y además criarlo como su propio hijo, ¿no? Porque hay partes, hay guiones muy fuertes, ¿no? Como nunca puedes... este, tú me tienes a mí porque no puedes tener hijos, ¿no? Entonces en el momento que dicen ese diálogo, o sea, es muy fuerte y tú ves a una mujer entera, ¿no? Que le dice, es que tú eres mi hijo, ¿no? Y mi decisión es tenerte a ti, ¿no? Entonces, es una película muy bonita y que además nos va a crear un poquito de conciencia, ¿no? O sea, el hecho de que estuviera Save the Children hace ese tipo de... digamos que él apoya a niños de escasos recursos, ¿no? No sé si tú, si alguien nos conozca aquí en el programa. Sí, seguramente sí. Este, oye...